Segunda semana de preparación acá en Mar del Plata, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? La verdad que estamos muy bien, la primera semana fue dura, pero por suerte estamos todos bien, no hay ningún lesionado, ahora ya empezamos a hacer más el tema de aflojar, de tener un poco más de ración, ¿no? ¿Necesitaba este equipo trabajar desde lo físico? Sí, la verdad que lo necesitábamos, el grupo necesitaba estar juntos, estar 15 días juntos, porque no veníamos bien, ¿no? Y la verdad que cuando era así lo mejor es estar juntos, ¿no? Se viene Boca el martes, otro partido amistoso, un torneo acá en Mar del Plata, ¿tenés ganas de jugar, tenés ganas de estar? Porque ya estuviste el primer partido, quizá luego metan una variante en el equipo. No, yo siempre quiero estar, sea partido amistoso, no partido amistoso, siempre quiero jugar, pero bueno, ahora la decisión no tiene el técnico, si estoy, espectacular la decisión, la miraría afuera y apoyaré como siempre, ¿no? Boca es el campeón, ¿es medida? ¿Está bueno enfrentarse a un equipo como Boca? La idea es tomar minutos y ganar, por supuesto, que uno siempre quiere ganar, tratar de terminar lo mejor posible de esta pretemporada para arrancar el campeonato de la mejor manera, nosotros estamos apuntando el campeonato, pero decimos que yo digo que para arrancar el campeonato tenés que este partido ganarlo para agarrar confianza, ¿no?